Al solo anunciar la presidenta Castro del Plan Estratégico Integral contra la Extorsión, muchos sectores fueron oportunos al considerar que la decisión es valiente en declarar la guerra a grupos irregulares que han implantado el terror. Debe fomentarse más la investigación, que minuciosamente conozca de dónde procede esta ilegalidad, si es de adentro o de afuera de las organizaciones porque se culpan, sin defender a nadie, a las maras y pandillas, y puede ser que los mismos protagonistas son los que estén detrás de la extorsión. El gobierno está tomando medidas para poder combatir este flagelo y dentro de muy poco el pueblo hondureño va a tener respuestas y dar soluciones verdaderas, no solo a paliar el problema, sino que atacarlo de raíz y nosotros estamos enfocados en eso, estamos creando las condiciones necesarias para que se pueda fortalecer el gobierno, ya que por 12 años estuvo totalmente abandonado. Se ve que la propuesta de la presidenta está bien orientada, pero no solo se encamina a terminar con el problema serio, sino a recuperar la confianza del pueblo en las autoridades, porque eso debe trabajarse en una sola dirección. En el Poder Judicial, al nomás llegar las reformas a las leyes o códigos se le dará alcance porque la extorsión no tiene colores políticos, religiones, niveles socioeconómicos o equipos de fútbol, en fin, deberá enfrentarse brutalmente. El fenómeno de la extorsión es un monstruo de mil cabezas, se le está echando toda la culpa a las maras y pandillas, que hay empresarios del transporte y también hay conductores de vehículos de transporte, taxistas que están dedicados al fenómeno de la extorsión, también grupos familiares. Pero como actualmente se tiene que esperar que las víctimas denuncien y las víctimas por temor no denuncien, es difícil luchar contra este pagelo. Por eso hablamos de la reforma del sistema legal para que este delito sea pasado como un delito de orden público. Se espera que haya resultados de manera inmediata. La voluntad existe, entonces ahora solo queda ver las acciones en el campo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.